Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ante las pláticas que ha habido sobre el nuevo espectáculo que vamos a tener de Los Dragones, pues tengo que salir a platicar un poquito cómo va a estar. Va a estar en el área de Casavegas, va a estar enfrente en el área del estacionamiento, va a haber un puente colgante para pasar hacia los dinosauros en esta parte y bueno, va a estar muy interesante porque vienen 27 figuras, figuras muy grandes con movimiento como animatronics, son 27, se están comprando en China y son artesanales, son realmente figuras únicas que va a haber en la ciudad de Orizaba. Vamos a complementar el área de dinosauros con algunas figuras como anquilosaurio y el velocidraptor y alguno otro con figuras de casi 7 metros de altura y en el caso de Los Dragones son 12 animatronics que van desde 3 metros hasta 10 metros, son cosas realmente que van a impactar a la sociedad y a la gente y sobre todo a los niños. Entonces, esto es lo que va, estamos en el proceso de construcción, de fabricación de los dragones y de los dinosaurios, llegarán acá, se tendrán que pagar los impuestos, entrarán por Lázaro Cárdenas y de Lázaro Cárdenas vendrán acá y se estarán montando. ¿Cuándo esperamos tenerlos? Pues aproximadamente en septiembre, en septiembre estarán ya operando y complementando lo que es Casa Vegas. El costo de la entrada va a ser el mismo porque inmediatamente van a preguntar ¿y cuánto va a costar? Pues cuesta lo mismo con la entrada. Casa Vegas vas a tener que recorrer, vas a poder recorrer la Ciudad de las Sonrisas, la parte de los dinosaurios, todos los espectáculos que hay en Casa Vegas y la parte de los dragones. Para los orizabeños es cero, para los orizabeños van a tener un parque de diversiones para sus hijos, para sus familias, completamente gratis. Insisto, para los orizabeños es cero. Y pues ya les digo, se hace un zoom que estará en esta parte, la parte de los dragones y todo esto es lo que estamos mejorando, la parte de dinosaurios y la parte de los dragones. Independientemente, aquí está el castillo y todos los espectáculos que hay. Adicionalmente va a estar un mercado de pulgas aquí para vender cosas usadas en la ciudad. Pues gracias y espero que con eso haya quedado claro.